En Radio Cadena, presentamos tu programa, Perlas de Sabiduría, conduce a Sam, bienvenidos. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes, la comunidad Baha'i, con mucho cariño, todas las semanas, está aquí, bueno, tenemos un equipo maravilloso aquí de amigos Baha'is, que con muchas ganas, mucho entusiasmo, en la semana pensamos, ¿qué compartimos ahora con nuestros amigos? Y escogemos un tema que esperamos que les sirve, que les ayude, que les anima y les motiva en crecimiento espiritual suya y también el aporte que pueden dar al mejoramiento de la sociedad. Bueno, como siempre empezamos nuestro programa de Perlas de Sabiduría con una, con un corto introducción de la fe Baha'i y bueno, muchas veces seguro han escuchado lo mismo que la fe Baha'i es una religión mundial cuyo propósito es unir a todos los pueblos del mundo en una fe común. Porque los Baha'is creemos en todas las religiones que han llegado, todos los educadores espirituales para la humanidad. Los Baha'is son los seguidores de Baha'u'llah, quien será reconocido como el prometido de todas las épocas por las tradiciones de casi todos los pueblos que contienen la promesa de un futuro en el cual la paz y la armonía serán establecidas en la tierra y la humanidad vivirá en prosperidad. ¡Qué maravilloso, ¿no? Que, sí, bienvenidos, bueno, antes de introducción entonces a Oscar y a Nancy. Bueno, estaba tratando de compartir primero un poco la introducción y después, bueno, entramos en nuestro programa, nuestro Perla de esta semana. Bueno, una enseñanza básica de Baha'u'llah es acerca de la esencia incognoscible de Dios y de cómo se comunica con la humanidad, ya que conocer su esencia está más allá de la limitada capacidad del hombre y cada vez que la humanidad pierde su sentido de espiritualidad y la crisis social se torna intolerable, Dios envía sus manifestaciones, quienes son los educadores universales. De esa manera se explica la progresiva aparición de Krishna, Abraham, Zoroastro, Buda, Moisés, Cristo, Muhammad y ahora, en esta época, el Bab y Baha'u'llah, habiendo entre ellos una perfecta armonía y correlación en cuanto a sus enseñanzas fundamentales. Baha'u'llah, la última manifestación divina, nació en Tehran, capital de Irán, en 1817. Desde su infancia ya podía percibirse aquellas cualidades que distinguen a los enviados de Dios, siendo una de ellas el poseer un conocimiento innato, además de la capacidad para transformar los corazones de las mentes de las personas. Como hemos compartido en otras ocasiones también, otros programas que algunos principios fundamentales de la fe Baha'u'llah, lo que Baha'u'llah ha traído para esa sociedad actual y de futuro, porque por lo menos para mil años tendrán que mejorar la vida de la humanidad. Estas enseñanzas son unidad de la humanidad, investigación de la verdad en forma libre, armonía entre la ciencia y la religión, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminación de todo tipo de prejuicio, educación universal obligatoria, solución espiritual del problema económico social, un idioma universal auxiliar, la paz mundial, eliminación de extremos de riqueza y pobreza, entre otros. En algunos programas hemos compartido con ustedes algunos de esos principios y lo hemos ampliado y los que no hemos hecho seguramente habrá oportunidad y vamos a ampliar, explicar sobre cada uno de esos principios básicos para una sociedad de paz, de bienestar, de que todo ser humano, independiente de dónde hemos nacido, qué color de piel tenemos y qué sexo tenemos, a qué clase económica pertenecemos, todos nos sentimos como miembros de una sola familia y sentimos que la vida nos puede ofrecer muchas oportunidades por igualdad, ¿no? Por igual a todos. Bueno, amigos, en verdad que hablando de la fe Baha'i, ¿no? Siempre tenemos unos 5 o 10 minutos de introducción, pero todo lo que compartimos en programas son la fe Baha'i, ¿no? Porque todo lo que traemos aquí son principios, enseñanzas, novedades que trae Baha'u'llá, cómo construir una sociedad de paz, de tranquilidad. Bueno, esta semana hemos escogido siempre, Nancy es muy inspirada, y digo, Nancy, ¿de qué hablemos esta semana? Y Nancy tiene un buen tema. Ahora la perla que traemos para compartir es el propósito de Dios al revelarse a través de sus enviados a nosotros, ¿no? Que es por qué tenemos religión, cómo es que conocemos que es una religión, es religión. Y bueno, ¿de qué sirve la religión? Es de verdad, de repente, alguna vez ni hemos pensado un mundo sin religión como sería, ¿no? Bienvenido, Nancy, Oscar, a ver si quieren saludar. Buenos días. Buenos días. Bueno, este, bueno, contentos nuevamente de estar con nuestros amigos radio oyentes. Muy bien, bienvenida, Oscar también. Un saludo, cariñoso, a todos los amigos. Se han gustado con muchas ganas de ir a su trabajo, muy optimistas. Y escucharnos, y escucharnos. Sí, siempre escuchándonos en todos y en ella. Sí, te vi corriendo en este frío con ganas de entrar en la cabina y estar, ¿no? A tiempo, así que yo creo que también, ojalá nuestros radio oyentes también corren hacia su radio a las nueve de la mañana y nos escuchan. Porque de verdad que es un programa que se ofrece con mucho cariño. Porque, ¿cuál más puede ser el propósito, no? ¿Cuál más puede ser el propósito? Si uno no desea el bienestar del otro, ¿por qué va a compartir algo que sabe que está bien? Entonces, uno comparte porque quiere que también el resto disfruten. Bien, entonces, como decía, nuestro programa de hoy día va a ser sobre el propósito de la religión. Porque muchas veces puede ser que pensamos que así fue el mundo siempre y así va a seguir. Y nunca nos hemos imaginado qué sucedería si nunca había una religión. Pueden imaginar si nunca había aparecido Abraham, Krishna, Buda, Moisés, Jesucristo, Muhammad, ahora Baha'u'llá. Si nunca habían aparecido ellos, no habían hablado de Dios, no habían traído un libro sagrado, principios, enseñanzas, leyes. ¿Cómo podemos imaginar en qué mundo podríamos vivir ahora? ¿Qué visión tendríamos de la vida y del todo? Sí, y qué leyes, qué principios. No había relaciones humanas amistosas, sería un caos, ¿no? Claro, porque el origen de todo buen carácter, de todas esas, incluso las leyes, sabemos que las leyes de todo el mundo, de todos los países, realmente tienen un origen religioso, ¿no? Porque se habla de justicia, se habla de equidad, se habla de, ahora, como novedad de esos últimos siglos, sobre protección de derechos humanos, y todo eso en verdad tiene su origen religioso. Porque, si no, ¿de dónde habíamos aprendido eso, no? Bueno, entonces, de ahí nomás, solo para imaginar que la importancia de la religión, por eso no podemos negar, por mucho que crecemos materialmente, por mucho que avanza la ciencia, religión debe tener su propio lugar, muy importante, ¿no? Como un tema, un fuente de conocimiento, y nosotros, los seres humanos, con muchas ganas de aprender, vivir realmente en una cultura de aprendizaje constantemente. Por eso que Baja Ola, una de sus enseñanzas es investigación de libre, libre investigación de la verdad. Nunca podemos cerrar y decir, ya, hasta ahí aprendí y chao, no necesito más. Imposible, ¿no? Ahí vamos a quedar. Es como el ave que está volando y dice, ya, estoy bien arriba, ahí me quedo. ¿Qué sucede? Si cierra sus alas, cae. Nosotros también, los seres humanos, no podemos decir que yo ya sé suficiente y no tengo que aprender más. Así como en temas de ciencia, lo material, debemos actualizarnos. Imagínense si, por ejemplo, la computadora, esos aparatos nuevos, celular, iPad, iPhone, todo eso, son novedades. Y la gente de mi edad, que ya tengo dos pasitos para llegar a 60, no teníamos eso de niñez. Si uno decía, yo ya no quiero esto, ahorita no podemos usar esa tecnología tan maravillosa. Así también uno no puede cerrarse a las novedades que Dios envía en tema espiritual. También debemos tener esa apertura, siempre ser buscador, un eterno buscador de la verdad y de adquirir conocimiento espiritual. Bien, amigos, entonces vamos a ver, ¿qué dice Nancy? ¿A ti por qué crees que, cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que Dios envía religiones? Bueno, creo que fuiste amplia en indicarlo a Sam, justamente porque no solamente nuestra vida es todo lo que es externo, todo lo que podemos tener o todo lo que sea material, sino también hay un lugar que es, bueno, para mí es principal, de lo que es lo que podemos sentir, lo que podemos pensar, lo que podemos nosotros decidir, optar, ¿no? Bueno, aquí estaba leyendo un poco acerca de las escrituras, de las diferentes religiones, ¿no? Un poco para compartir también con nuestros amigos, quería ver la definición de lo que son las escrituras sagradas, en las diferentes religiones, ¿no? Dice que se definen las, como escrituras de una religión determinada, el conjunto de escritos que transmiten los aspectos fundamentales de la experiencia religiosa de dicha religión y que en el ámbito de esa misma religión se consideran sagrados, ¿no? Esto es revelados, e investidos de autoridad religiosa. El contenido de la mayor parte de las escrituras se transmite inicialmente por vía oral, para consignarse por escrito tan solo después de un periodo más o menos dilatado. El núcleo original de las escrituras está conformado en su mayor parte por palabras que se juzgan pronunciadas o escritas por el fundador de dicha religión, ¿no? Y así podemos nosotros ver que existen diferentes escritos de diferentes religiones, ¿no? Bueno, aquí en lo que estoy leyendo hay bastantes referencias a las diferentes religiones, ¿no? Bueno, pero todas las religiones, por lo demás, atribuyen gran importancia a toda una plétora de escritos producidos por diferentes personajes. Se trata de escritos por lo general considerados parte integrante de las escrituras y en esa medida vinculados por sus devotos a palabras del profeta fundador. En todo caso, estas partes de las escrituras se consideran, en cierto modo, menos sagradas respecto al resto. Así, por ejemplo, están los hindúes, bueno, y los diferentes, los maestros. Los Baha'is atribuyen un valor vinculante a los textos escritos directamente o, en todo caso, autorizados por Shoyefendi. Bueno, esto con respecto a la fe Baha'i. Pero un poco para ver que en el transcurso de las épocas, ¿no? Como nos han ido estos, los que llamamos educadores de la humanidad, nos han venido a traer la parte que nos mueve interiormente, ¿no? Así es, así es. Sí, en realidad, en toda edad y ciclo, a través de la esplendorosa luz derramada por las manifestaciones, ¿no? Esa maravillosa esencia, ¿no? En la cual este Dios manifiesta todas las cosas creadas, ¿no? Esos educadores divinos son como los espejos, ¿no? Que se sucederán siempre, eternamente, a través del tiempo y continuarán reflejando la luz, ¿no? Del ansiado de los días, ¿no? Que reflejan la gloria, la misma gloria de Dios, ¿no? Siempre han existido, ¿no? Y ese es un proceso por el cual nosotros recibimos la educación divina, ¿no? Una cosa que siempre nosotros tenemos en mente como Baha'is es que Dios nos ha creado para conocer a Dios y adorar a Dios, ¿no? Y que el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento, no es algo sencillo, ¿no? Baha'u'llá mismo dice, ¿no? En uno de sus escritos que si queréis alcanzar las orillas del océano del verdadero conocimiento, debemos desprendernos de todo aquello que hay en el cielo y en la tierra, ¿no? Para que con mente santificada podamos buscar la verdad. No podemos buscar la verdad con todo nuestro vaso lleno de impurezas. Tenemos que vaciar el vaso para poder limpiamente buscar la verdad, sin ningún tipo de prejuicios. Con respecto a lo que decía Nancy, ¿no? De los mensajeros divinos, en todo el planeta Tierra, a través de toda la historia, siempre el hombre ha sentido esa relación con Dios, ¿no? Y lo ha tratado de expresar a través del fuego, a través del aire, a través hasta de las piedras, ¿no? Y ese acercamiento hacia Dios se inicia con un politeísmo, porque el hombre sabía que existía una fuerza superior y no sabía dónde estaba, así que buscaba cualquier medio para encontrarlo, y eso vemos en la historia, ¿no? Y después con Abraham ya, con Abraham viene ya el monoteísmo, ¿no? Cuando ya dice ya que cesen todos los dioses, que cesen ya... Que rompe los ídolos. Todos los ídolos. Todos los ídolos, ¿no? Inclusive a él le dicen, bueno, ¿quién ha roto estos ídolos? Y ahí él dice, bueno, ha sido su Dios. Pero ¿cómo nuestro Dios puede hacer eso si es una estatua? Ahí recién se dieron cuenta de que eran simplemente estatuas, ¿no? Y eso fue el primer avance con Abraham para pasar del politeísmo al monoteísmo en la creencia de un solo Dios. Increíble, ¿no? A mí me encanta este ejemplo que ha dado Abdul Baha, que lo compara esos educadores espirituales, los enviados, es como una escuela, ¿no? Tiene mucho lógico, es como un niño que pasa de primer grado, ¿no? Tiene un maestro, le enseña algo de acuerdo de su capacidad de esa edad. Después, el niño pasa al segundo grado, el maestro le enseña otras enseñanzas más, además de lo que aprendió. En tercer grado, así, y va uno a seguir estudiando, termina primaria, entra en otra etapa de secundaria, después universidad. Y así es como uno intelectualmente va a ir creciendo. Y uno siempre va a apreciar todos sus maestros. No porque le enseñó en primer grado tiene menos valor que le enseñó en quinto grado, ¿no? Porque sabemos que el maestro sabía más, tenía más conocimiento. Pero el niño tenía capacidad de aprender solamente esos cursos que le dio el maestro. Así cuando también uno lo compara con la humanidad y la llegada de educadores espirituales, ¿no? De hace miles de años antes. Cada uno nos ha enseñado algo. Como tú diste, Oscar, este ejemplo, por ejemplo, de Abraham. Mira, las enseñanzas de Jesucristo o de Baja Ola no eran para esa gente todavía. Ellos tenían que ir pasando por esa etapa de, poco a poco, de creer en algo que no es tangible, que no es medible, ¿no? Porque ellos querían ídolos materiales, ¿no? De piedras, de cerámica, para que puedan tocar y puedan... Bueno, aún claro que todavía existen, ¿no? La humanidad no ha dejado algunos hábitos de crear ídolos. Pero de todas maneras fuimos creciendo poco a poco. Y como dijeron, Moisés dijo en Antiguo Testamento, también Mohamed dijo en Corán, que Dios nos ha creado en su imagen y semejanza. Entonces, no estamos hablando de que Dios tiene cabeza, dos manos, dos pies, estómago, corazón, dos ojos. No, estamos hablando de las cualidades de Dios, ¿no? Que ese Dios que nosotros debemos adorar es un Dios que tiene cualidades, atributos maravillosos que nosotros también tenemos la capacidad de ser como, ¿no? De reflejar esas cualidades. Bueno, es un tema bien amplio. Sí, en realidad es un tema bien amplio. Con respecto a lo que estabas hablando del crecimiento de la humanidad, haciendo esa analogía de los niños que pasan de grado en grado, así también toda la humanidad ha ido pasando de grado en grado, pero en un crecimiento hacia la unidad de la humanidad. Si vemos desde la historia, desde los tiempos de Adán, se crea el fundamento de la familia, ¿no? Y en eso no queda todo, sino esa unidad sigue creciendo para pasar a la unidad de los clanes y posteriormente a la unidad de las tribus. Y después, en el tiempo de Jesús, ya el concepto de Estado, ya se hablaba de Estado, una unidad más grande. Y en el tiempo de Mahoma ya se habla de nación, el concepto de la nación. Y con Baja Ola se habla de algo, una unidad mucho más grande, que es la unidad de las naciones, para establecer la tierra como un solo país. Entonces vemos que así como hay una educación que recibimos los seres humanos, también en la historia de la humanidad se da un proceso de educación que nos lleva a la unidad, desde una unidad simple hasta ir llegando al todo, al conjunto, ¿no? Claro, es un proceso educativo que la humanidad ha aprendido, ¿no? Gracias a las religiones también. Sí, un poco quiero tocar también el tema de la relación entre Dios y la humanidad, ¿no? ¿Qué es la revelación? Bueno, la cuestión de la relación entre Dios y la humanidad queda explicada de dos formas diferentes en las religiones proféticas y místicas. Entre las religiones proféticas, la relación Bajaí enseña que los seres humanos pueden conocer a Dios a través de sus signos, según se manifiestan en el mundo de la creación. Los signos de Dios son evidentes en el mundo de la creación en su conjunto, la cual refleja en cierta medida los atributos divinos, ¿no? Bien en los propios seres humanos creados a imagen de Dios, o bien, en última instancia, en la propia sociedad, siempre que ésta se organice de tal modo que refleje los atributos divinos del orden, la justicia, la armonía, la hermandad, el amor y la unidad. Pero los primeros y principales de estos signos son las manifestaciones de Dios, las cuales revelan a la humanidad todo lo que no sabe ni comprende acerca de Dios, la esencia incognoscible y su voluntad. Todo lo que se atiene a sus directrices expresadas por las manifestaciones de Dios colaboran en la realización del plan divino para su creación, guiando al mundo de la creación hacia una expresión cada vez más completa de los atributos divinos. Una expresión que alcanza su culmen en los actos de la vida cotidiana que consuman cada persona y la sociedad. Puesto que las manifestaciones de Dios se suceden una tras otra, con el fin de promover un desarrollo gradual de la humanidad, podemos hablar de revelación progresiva. En las religiones, sí. Eso que dijo Oscar, un desarrollo gradual, ¿no? Así es. Como de institución de familia, llegamos ahora hablando de internacionalidad, estamos hablando de la, ¿no? Que Baja Ola dice, la tierra es un solo país, la humanidad es su ciudadanía, como globalización. Claro, porque escuchamos que los primeros, o leemos que los primeros, este, profetas de Dios que venían, nos hablaban más de manera personal. Así es. O de manera familiar, ¿no? Sí, sí. Y a la última manifestación ya más se refiere a... A todo el mundo. Claro. Somos una sola familia mundial. Ajá. A la especie humana. A la unidad de la humanidad. Sí. Y también quería decirles de que las manifestaciones de Dios, si bien tienen todo el conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento del pasado, del presente y del futuro, todos ellos tienen ese gran conocimiento, pero, este, le dan a la humanidad de acuerdo a la necesidad del tiempo que les toca vivir. Así es. Y también de acuerdo a la capacidad de entendimiento de la época, ¿no? Así es. Porque muchos dicen, bueno, este, mi mensajero de Dios vale más que tu mensajero de Dios, mi religión vale más. Pero en realidad todos ellos tienen el mismo conocimiento. Lo que pasa es que tienen que darle gradualmente, como cuando nace un bebé, ¿no? No le pueden dar un bistec, un lomo saltado, una comida fuerte. Claro. Se le va dosificando a la humanidad la... Poco a poco. Poco a poco lo que necesita. Por ejemplo, en la... Lo que le hace bien. Claro, lo que le hace bien, lo que necesita en ese tiempo. Por eso se distinguen dos tipos de educación que traen los mensajeros, ¿no? Uno es la educación espiritual, que en sí, casi en esencia, casi es la misma a través de todos los tiempos, pero las enseñanzas sociales sí varían de acuerdo a las necesidades de las épocas, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Moisés se prohibió comer el chancho porque había una peste que todos morían y morían, entonces Moisés dijo que no lo coman, pero ahora ya se ha establecido como algo, como una ley, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que son dadas para un tiempo determinado, ¿no? Sí, como también, por ejemplo, la ley de entierro, de matrimonio, de herencia, todo eso fue evolucionando, ¿no? De religiones más recientes, comparación con religiones antiguas. Sí, hay mucho de verdad de hablar sobre este tema. Los escritos Baha'ís dicen el propósito de Dios al enviarse un profeta es doble. Hay doble propósito, ¿no? El primero para liberar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la ignorancia y guiarlos a la luz de la verdadera comprensión. Ese es el primer propósito, por eso Dios envía, porque salimos de esa oscuridad de ignorancia. Y el segundo dice, para asegurar la paz y tranquilidad de la humanidad y proveer los medios por los cuales están, estas podrán establecerse. Entonces, uno es por crecimiento individual y el otro es crecimiento social, como mencionaste también Oscar, uno para que uno crece de, crece en forma personal, ¿no? Sale de la ignorancia y tenga mejor visión de la vida, de sus congéneres y todo. Y el otro es asegurar la paz y tranquilidad del mundo a través de las leyes y leyes sociales que traen los enviados de Dios. Bueno, amigos, en este momento entramos en radio en un espacio comercial, pero ya volvemos con nuestro tema, con Perla de Sabeduría de esta semana, que es el propósito de la religión. Bien, amigos, continuamos con la Perla de Sabeduría de esta semana, que es el propósito de la religión. ¿Por qué debemos tener religión? ¿De qué nos sirve? ¿Es mejor vivir sin religión o tener una religión? ¿No? ¿Y qué quiere decir religión? ¿De dónde viene? ¿En qué nos ayuda? Y todo eso. Y bueno, aquí seguimos con nuestra conversación con Nancy y Oscar sobre el tema. Sí, bueno, quería referirme a un poco a lo que es el plan de Dios, ¿no? Bueno, refiriéndome a las manifestaciones de Dios, ¿no? Bueno, cada uno de ellos es el camino de Dios que conecta este mundo con los reinos de lo alto y el estandarte de su verdad para todos los reinos de la tierra y del cielo. Ellos son las manifestaciones de Dios entre los hombres, las pruebas de su verdad y los signos de su gloria. Bueno, eso está en uno de los escritos sagrados, esta cita, ¿no? Bueno, refiriéndome al plan de Dios, las enseñanzas de estos educadores universales no se limita a hablar de Dios solamente y de la vida después de esta, sino que todos ellos han dado sabias orientaciones para el comportamiento humano. De hecho, los diez mandamientos de Moisés, los consejos evangélicos de Cristo o las directrices morales o sociales de Muhammad han servido de guía para gran parte de la humanidad. Cada una de las civilizaciones ha sido fuertemente influida por las enseñanzas de alguna religión. Según el plan de Dios que se vislumbra en las religiones del pasado y que Bajao la explica, la humanidad debe seguir avanzando hacia estadios superiores de conocimiento y amor. El que ahora nos deslumbre el progreso científico no hace sino mostrar más la necesidad urgente de una renovación ética y espiritual. En una cita, Bajao la dice, todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización de progreso continuo. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita expone el plan de Dios a través de estas palabras, Krishna dice en una cita, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa o descendiente del Bajarata, son palabras que ellos utilizan, y un aumento predominante de la irreligión, entonces yo mismo desciendo, yo mismo desciendo milenio tras milenio a fin de redimir a los piadosos y aniquilar a los malvados, así como restablecer los principios de la religión, dice Krishna. Él se habló de que Dios enviará en cada mil años más o menos, es igual que también un Espíritu Santo. Jesucristo también prometió eso, que siempre Dios va a renovar su mensaje con nuevo enviado en cada mil años, pero a veces el problema no es de Dios, el problema es nuestro, de seres humanos, que aferramos y apegamos a uno de los maestros, como por ejemplo uno está en segundo grado y dice, yo amo a mi maestro de segundo grado y no quiero avanzar más. Me quedo ahí, ¿no? Eso es problema humano, porque como tú dices, el plan de Dios es educarnos constantemente. Claro, vienen diferentes luces, ¿no? Pero hay que, bueno, la luz en realidad vendría a ser Dios, ¿no? Y las lámparas vendrían a ser nuestros enviados de Dios, nuestros educadores. Sí, que al final ellos van a dejar reflejar la luz y dejan de existir ellos, pero la luz permanece hasta que llega el otro enviado, ¿no? Como a lo largo de la Biblia también, ¿no? A lo largo de la Biblia Dios promete ayudar al hombre si éste le obedece. Su pacto con Adán y después con Noé incluye simbólicamente a toda la humanidad. Su alianza se personaliza con Abraham, como estuviste explicando Oscar, y sus descendientes, siendo renovada por Moisés al liberarlos de la esclavitud siglos más tarde. Pero las crisis del pueblo judío le hacen ver que su Dios particular, Yahvé, es el Dios creador del universo y dueño de las naciones, ¿no? Isaías también profetizaba un tiempo, ¿no? En que las espadas se convertirían en rejas de arados y que los corderos paserían con los leones. Esta y otras profecías sobre la reconstrucción del pueblo judío se han convertido en un símbolo universal de unidad y paz entre los pueblos, ¿no? Sí, es que todos han hablado de esos días maravillosos que va a llegar a la humanidad. Todas las religiones han dejado profecías que anunciaban la siguiente etapa de la revelación de Dios. Unos magos o zoroastrianos encontraron al Mesías nacido en Belén. Los judíos más puros de corazón aceptaron que Jesús era el Mesías prometido. Aunque no traía fuego ni espada ni venía en las nubes del cielo, Muchísimos cristianos aceptaron de buen grado a Muhammad como el espíritu de la verdad. Hoy día varios millones de personas creen que Dios ha vuelto a manifestarse, bueno, en la revelación para esta época, ¿no? Que es Baja Ola. Y en él ven cumplidas las profecías de todas las religiones. Se renueva así la alianza o convenio de Dios con la humanidad a la que él envía su mensaje para ayudarle ahora a alcanzar la siguiente etapa, ¿no? Que estamos en la etapa de la madurez. Es importante entonces seguir buscando y seguir reconociendo y siguiendo las enseñanzas que Dios envía en cada época, ¿no? Gracias, Nancy, por compartir. Lo que decía Nancy, que estaba hablando de la alianza o convenio, ¿no? Quizás ustedes, muchos no entiendan el significado, ¿no? Pero se refiere a que esa alianza o convenio es lo que Dios tiene con la humanidad de que nunca nos va a abandonar, ¿no? Que siempre él va a enviar a sus mensajeros divinos para guiarnos, para educarnos, para sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz, ¿no? Ellos siempre vienen, como decían, de época en época, vienen a la humanidad. Esa es la famosa arca en la cual muchos relacionan también arca de Noé, ¿no? El arca de salvación. Muchas cosas que tienen un significado simbólico, pero a veces se le dan interpretaciones materiales. Pero hablando de llevar adelante una civilización en continuo progreso, vemos que también así como han existido grandes manifestaciones de Dios y van a seguir viniendo en el futuro, también los pueblos antiguos, como por ejemplo los pueblos de América, siempre todos, todos han tenido siempre un educador. Nunca Dios ha abandonado, ni siquiera al pueblo más pequeño. Todos somos sus criaturas, ¿no? Claro. ¿Cómo va a abandonar? Por ejemplo, vemos esa gran civilización en México, ¿no? Maya. Claro. Y sabemos, por ejemplo, de que hubo un gran educador, Quetzalcóatl. ¿Ustedes se acuerdan? Quetzalcóatl en México, que trajo adelante todo un progreso de esa región. Y en la zona de Perú y todo Sudamérica, no, Guiracocha. Y antes de Guiracocha, Ñanlam, en toda la zona de la costa del Perú, que lo dibujaban inclusive con alas. Porque eran educadores espirituales que todo educador espiritual, por consecuencia, por resultado, trae un desarrollo y un avance de su pueblo, un avance de la civilización, en la cual se desarrollan las artes, las ciencias. Y eso lo hemos visto a través de toda la historia, ¿no? Sí. A veces no tenemos ya los documentos, los signos, porque se han desaparecido, ¿no? No hemos aprendido a guardar, porque ha habido civilizaciones incluso que dicen que se han desaparecido. Pero, como tú dices bien, Oscar, Dios no olvida a ninguno de nosotros, porque Él nos ha creado. Sería como padres que olvidamos de nuestros hijos, un día le damos desayuno al uno, al otro nos olvidamos dar desayuno, ¿no? Ningún padre, madre responsable hace eso. Así es Dios también. A todos nos quiere, por igual, por igual. Bueno, aquí también, volviendo al tema del propósito de la religión, las religiones de origen divino enseñan y reflejan conceptos de Dios y de sus propósitos. Por eso vienen, ¿no? Para decir, como decías tú, Dios tiene un plan para la humanidad. O sea, las religiones vienen a decir cuál es el plan de Dios, los pasos, como explicaste, Oscar, desde unidad familiar hasta ahora, unidad universal. Y a pesar de nuestras limitaciones y según las condiciones de cada edad y el entorno humano, es que esas enseñanzas llegan y son aplicables. Somos capaces de comprender y cumplir, porque si es, por ejemplo, un maestro no va a enseñar álgebra a un niño de primer año, ¿no? Porque todavía no llega a ese nivel. Por eso que las enseñanzas de enviados de Dios van a ir avanzando. Y, bueno, también nos guían, las religiones nos guían para vivir vidas morales, exitosas y felices, ¿no? Y inspirándonos a desarrollar al máximo nuestras capacidades espirituales, porque eso no nos enseñan en otros sitios, en universidades, en colegios, en oficinas, no nos enseñan eso. Eso, fuente de ese tipo de educación es la religión. Perdón, cuando hablabas de que las religiones nos guían, es importante aclarar, ¿no? ¿Qué es lo que el oyente entiende por religión? Porque muchas veces cuando escuchan la palabra religión dicen, no, hay miles, hay tantas miles de religiones que yo no quiero saber nada de religiones, porque todo se contradice, ¿no? Sí, pero hablemos ahorita también de eso. Solo termino de completar la idea que la religión debe elevar y espiritualizar el carácter de los hombres, de todos los seres humanos, para que adquieren las virtudes que están latentes en cada alma. Desarrollar y crecer en espiritualidad, o sea, fomentar las virtudes de amor, bondad y comprensión, ¿no? Entre miles y sinfines de otras virtudes, es el más alto objetivo de nuestra existencia y este es el propósito esencial de la religión. Bueno, sobre lo que tú dices, voy a compartir algo aquí y volvemos a tu preocupación que también he escuchado muchas veces y es bueno tratarlo. Las enseñanzas Baha'is insisten que esas cualidades no deben ser limitadas a las palabras, ¿no? No solo vamos a hablar de amor, de unidad, como algo teórico, sino deben ser manifiestas en nuestra conducta y que debemos esforzar, hacerlas, practicarlas, la parte más esencial de nuestro progreso y crecimiento. Eso sería objetivo también de la religión. El otro propósito inseparable de la religión es el unir y armonizar pueblos, como decíamos, ¿no? Cada vez más unidos, vivir como familia y evitar ser la causa de contienda, conflicto, problemas entre ellos. Cuando la religión no cumple con esa misión, porque esa era la misión que tiene la religión de educarnos de su carácter y de mejorar nuestras relaciones interpersonales y sociales. Si una religión no cumple con esto, es evidencia de que sea alejado de sus orígenes. Cuando ya no funciona es porque realmente está muy lejos de su origen. Si la religión llega a ser la fuente de odio y contienda, causa problemas, desunidad, en vez de amor y tolerancia, pervierte su misión, ¿no? Ya no está cumpliendo con su misión. Y sería preferible abandonarla y no tener ninguna. Ya que si una medicina que debería curar empeora la enfermedad, es mejor dejar de tomarla, porque realmente eso es el propósito de la religión. Unirnos, que nos amamos, que seamos personas preocupadas por bienestar de otras personas. Y si la religión me aleja, me dice, no, no te juntas con esa persona por esta u otra razón, entonces ya en verdad no es religión. Estamos hablando de las religiones divinas que tienen su origen en Dios y nos, en todo tiempo, nos educan para unir, para amar, para ser compasivo, servicial, hacer las cosas con excelencia. Eso es una religión, ¿no? Ahora, tu preocupación muy válida. Vamos a hablar sobre tu inquietud, ¿no? Sí, en realidad es importante hacer una diferenciación conceptual, qué es religión y qué es secta, ¿no? Muy bien. Porque a veces se confunden miles de religiones, pero en realidad no hay miles de religiones. Son divisiones debidas a las interpretaciones que se han hecho de los libros sagrados. Vemos que en cada libro sagrado, traído por una manifestación de Dios, en el transcurso de los tiempos, el hombre va deteriorando, va alterando. Es como decir, un vaso de agua pura le va echando cosas de interpretaciones. Entonces, esa agua pura ya no es pura porque interpreta de una manera, otro viene e interpreta de otra manera y esa agua se va contaminando. De esa manera surgen tantas interpretaciones de un mismo libro sagrado, que es lo que crea de que surjan las divisiones entre un mismo manifestación de Dios. Vemos que de cada religión en este momento en el mundo hay miles de sectas. ¿Por qué son esas sectas? Si acaso los fundadores de la religión, como Moisés, como Jesús, quisieron ver divididas sus enseñanzas, en ningún momento. Ellos buscaban el amor, la unidad entre los hombres. Pero eso se debe a que el hombre mismo, debido a su orgullo, a su vanidad, a sus intereses de poder y todos sus intereses materiales, han tratado de defender esos derechos personales a costa del mismo pueblo, a costa de los creyentes. Olvidándose de que en realidad Dios es uno y la religión es una, como nos enseña Baja Ola en este tiempo. Es por eso que el gran desafío, el gran reto en este tiempo es hacer comprender a todos los habitantes del planeta, nosotros mismos que somos creación de Dios, todos somos creación de Dios, entender que la religión es una sola, es la religión de Dios. Por lo tanto, cada ser humano que viene a interpretar libros sagrados, está causando una división. Es como de un río, crearle un montón de ramales y debilitas la fuerza del río. Es cierto. Es cierto. Yo también otro ejemplo que me dieron cuando era niña y entendí la diferencia de la religión y las sectas o ramificaciones, es como que cada enviado de Dios que viene es como, es un árbol, ha sembrado un árbol. Porque decimos una religión cuando tiene un fundador, como Moisés, como Jesucristo, Krishna, Buda, Muhammad, Abraham, Baja Ola, tiene un fundador y ese fundador tiene un libro sagrado. Ha traído enseñanzas nuevas que antes no existían, como se ha evolucionado, hay novedades. Bueno, y una serie más de detalles como también las profecías anteriores cumplen en él y todo esto. Pero ese árbol que siembra un enviado de Dios, con el tiempo va a ir abriéndose y va a tener sus ramificaciones, va a tener ramas. Y después de cada rama también salen más ramas, esas ramas más chiquitas. Por eso que, por ejemplo, decimos Islam o cristianismo o hinduismo, tienen, bueno, su religión es, su fundador es Krishna o Moisés o Jesucristo o Muhammad, pero después, aunque crea la gente en este enviado de Dios, pero después, como tú dijiste, interpretan y salen ramas. Entonces hay mucha ramificación, ramas de, por ejemplo, hablando de cristianismo, tenemos católicos, ortodoxos, protestantes, y de ahí salen otras ramas, por ejemplo, de luteranos, anglicanos, evangelistas, pentecosteses, adventistas. Son ramificaciones del mismo árbol que ha sembrado Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de religiones divinas, nosotros estamos hablando del tronco. Cuando nosotros decimos Cristo, cristianismo o Moisés, judaísmo, hinduismo o budismo, estamos hablando del origen de la religión y dejamos que la gente, pues, no, trate de acercarse a su origen. Porque las ramas, como tú dices, se abren, se paran, se alejan del tronco. El tronco está junto, ¿no? Es uno solo. Pues las ramas se paran. Así que en la fe Baha'i se ha cerrado esa puerta, como Oscar explicó, porque nadie tiene permiso de interpretar las palabras de Baha'u'llá menos su hijo, como el único asesor, no, sucesor de sus enseñanzas que el Baha'u'llá le autorizó como el único intérprete de sus palabras. Porque ahora ya no hay tiempo que dividimos. No hay tiempo, no es época que podemos salir en ramas, ¿no? Ahora Baha'u'llá quiere que toda la humanidad vivamos en una sola fe, en una fe común, y que nos vivimos realmente como una gran familia mundial. Entonces las ramas son muchas, pero las religiones son pocas. Que conocemos, son nuevas, nueve hasta lo que tenemos escrito en la historia, son nueve nomás. Sí, por ejemplo, en el mundo occidental, este, vemos de que la religión cristiana, por ejemplo, se dividió en sus inicios, históricamente se dividió en tres, ¿no? Que era el catolicismo, protestantismo y la iglesia ortodoxa, ¿no? Como vemos que hay un papa ortodoxo, hay un papa católico, y también hay importantes autoridades en el mundo de los protestantes, ¿no? Entonces esa fue la primera división, pero ahora de eso se ha ramificado tanto que hay miles y miles de agrupaciones que existen, ¿no? Sí, pero bueno, volvemos a nuestro tema que el propósito de religión es que la verdadera religión es la fuente de amor y acuerdo entre los hombres y la causa principal del desarrollo de cualidades elevadas. Pero la gente se está acostumbrada a lo falso y a las imitaciones, y descuida la realidad que unifica. De este modo son despojados y privados de la luz de la religión. Por eso tenemos que volver a buscar. Cuando vemos que las religiones han perdido su luz, debemos buscar y decir, no, Dios no nos ha abandonado. Y en lugar de estar en costumbres y rituales de hace miles de años, debemos recordar que Dios nos ha prometido que va a volver y no nos va a abandonar, ¿no? Bueno, como decías otro día tú, Oscar, ser buscadores. Y si la gente que busca, bueno, ya estamos aquí en ese programa justamente tratando de dar esa información sobre las nuevas enseñanzas que Dios ha enviado para toda la humanidad. No es solamente para Oscar, Nancy y yo, o para los Baha'is, los casi 7 millones de Baha'is en el mundo. Cuando Dios envía un religión es para todos. Hay que informar, ¿no? Claro, y recordando ese principio de la armonía entre la religión y la ciencia, vemos de que las enseñanzas de Baha'u'lláh ya se eliminan esos ritos, esos dogmas que antes existían, ¿no? Como ustedes recuerdan en la historia, antes se sacrificaban hasta seres humanos y muchas cosas. Y en la actualidad se hacen una serie de ritos con sumergidos o aguas y muchas cosas. Pero que vemos de que en este tiempo debemos vivir de acuerdo a una armonía entre la ciencia y la religión. Tiene que haber esa armonía, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos seguir costumbres y hábitos del pasado. Porque todos esos dogmas y ritos son costumbres del pasado que se sigue de generación en generación, pero sin analizarlas, sin ver el aspecto lógico, sin razonarlas, ¿no? De esa manera la gente lo sigue y lo sigue pensando de que eso… Como un costumbre, como herencia… Una herencia familiar a veces, ¿no? Debemos cuestionar, como tú dices, en nuestra cultura, es como en nuestra actitud, en nuestra religión, lo que está bien de acuerdo de la época, nos está ayudando, está mejorando la vida de la sociedad mía en persona o no. Y, ¿no? Si no sirve, hay que dejarlo. Sí, bueno, entonces esas son reflexiones para una etapa de madurez, ¿no? Para poder comprender que… Evaluar. Bueno, sí, hay que evaluar y hay que… El conocimiento que hace es como que está a la mano, ¿no? No es como antes, que, bueno, el pueblo no tenía… Cómo buscarlo. Cómo buscarlo, no sabía leer, ¿no? Sí, no tenía acceso. Solamente un grupo limitado estaba este… Privilegiado de conocer. Claro, tenía la mano este conocimiento, ¿no? Pero ahora todos podemos… Claro. En esta época de Mores, ¿no? Y justamente estamos hablando de los principios, ¿no? De dejar atrás los prejuicios, de unir a la humanidad. Sabemos que hay una sola religión, un solo Dios. Todo eso pertenece ya a esta etapa de madurez, ¿no? Y, bueno, quería referirme a una cita de Abdul Bajá, ¿no? El amado maestro que, bueno, como que resume eso de la unicidad de las religiones. Dice, la religión de Dios es solo una y es la educadora de la humanidad. Mas, no obstante, necesita ser renovada. Cuando plantas un árbol, su altura aumente de día en día, produce flores y hojas y sabrosos frutos. Pero después de un largo tiempo se vuelve viejo y ya no produce ningún fruto. Entonces, el labrador de la verdad recoge la semilla de ese mismo árbol y la siembra en un suelo virgen. Y es aquí el primer árbol tal como era antes. Se refiere a que todo se renueva. El amado maestro, ¿no? Perfecto. Así es, así es. Es el mismo Dios que renueva sus palabras, lo amplía. No es que es otro Dios o vamos a dejar de creer lo que creíamos. Vamos a ir creciendo o avanzando en algo más. Ahora, para terminar, amigos, hablando del propósito de la religión, voy a terminar con una cita de Escritos Baha'is muy hermosa, a mí me encanta, que dice, El propósito de Dios único y verdadero al manifestarse a sí mismo, porque al manifestarse a sí mismo quiere decir cuando él envía su palabra a su enviado, ¿no? Por medio de su enviado. Es emplazar a toda la humanidad a la veracidad y sinceridad, a la piedad y confiabilidad, a la resignación y sumisión a la voluntad de Dios, a la longanimidad y amabilidad, a la rectitud y sabiduría. Su objetivo es cubrir a cada hombre con el manto de un carácter santificado y adornarlo con el ornamento de acciones buenas y santas. Eso es el propósito, ¿no? Dios no envía su enviado para que lo matamos, lo maltratamos, lo sacrificamos y no aprendemos nada. Ellos sacrifican para que nosotros aprendamos esas enseñanzas y que nos cubrimos con un manto, dice Baha'u'llá, de un manto de santidad. Todos seres humanos en verdad debemos cubrirnos con este carácter santificado y adornarnos con ornamentos de acciones buenas y puras. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, repito que pueden visitar nuestro Facebook, Comunidad Baha'i de Seneguía. Pueden escribirnos en este Facebook y pueden llamarnos para mayor información a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Estamos para servirlos. Bueno, los amigos Baha'is de Seneguía les mandan siempre mucho cariño y hasta próximo programa. Gracias, Nancy. Gracias. Que tengan un buen día, queridos amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.